Hola a todos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren super bien. El día de hoy les voy a contar 5 consejos para ganar confianza cuando les toca hablar el idioma. Yo sé que no he subido ningún video en español ni en inglés en mi canal. Es que no me sentía cómoda grabando videos de belleza ni de cómo aprender idiomas en mi canal. Durante todo lo que estaba pasando con George Floyd y las protestas y cosas así, no me sentía cómoda. Por eso no subí ningún video. Lo siento por eso. También yo estaba muy ocupada con el trabajo y también con la universidad. Por eso no tenía tiempo para grabar ningún video. Porque cuando terminé el día, yo estaba tan cansada que no tenía ganas de grabar ningún video. Pero estoy aquí, entonces espero que a ustedes les guste este video. Y sí, vamos a empezar. Entonces la primera cosa es que yo creo que es bien importante darse cuenta de que los errores son muy importantes y es normal cometer errores. O sea, no tengan miedo de cometer errores porque de esa manera hay que aprender un idioma, sí, por supuesto. Pero para aprender un idioma hay que cometer errores. Uno no puede aprender ningún idioma sin cometer errores. Es imposible. Entonces hay que darse cuenta de que los errores son muy importantes y los errores van a ayudarles a desarrollar, a aprender un idioma. Cualquier idioma. El japonés, alemán, el español, el inglés. Es bien importante cometer errores. Entonces no tengan miedo de cometer errores, ¿ok? Entonces la segunda cosa es grabar su voz. Es bien importante grabar su voz, en mi opinión, porque eso va a ayudarles a escuchar su propia voz. Pero a la vez a darse cuenta de los errores que ustedes han cometido. No sé si eso tiene sentido, pero cuando grabo mi voz, por ejemplo en mis videos en YouTube, yo puedo, obviamente, parar el video y puedo empezar a tocar el video otra vez y yo puedo escuchar a mi voz. Y como digo algunas cositas. Si yo digo algo mal, yo puedo, oh, ok, yo dije esa frase muy malo. Yo, no sé, dije la palabra incorrecta para eso o algo así. Yo puedo corregirme mi misma sin tener que hablar con un nativo o algo así. Por eso yo creo que es bien importante grabar su voz. Pero a la vez es importante grabar su voz para que ustedes puedan escuchar como ustedes hablan. O sea, en real time. Yo creo que es bien importante cuando, yo sé que en mi opinión, o sea, en mi mente, a mí no me gusta escuchar a mí misma. No sé cómo les digo, pero a mí no me gusta mi voz. Pero cuando grabo videos me siento cómoda porque siempre estoy hablando. Es una cosita que es como second nature. No sé, me siento muy natural cuando me toca hablar español porque yo hablo el idioma todos los días a través de mis audios o hablando a través de la cámara para subir videos o con los nativos. No importa el idioma, siempre estoy hablándolo. Entonces me siento súper cómoda hablando el idioma. Y grabando su voz es una manera para sentirse cómodo en el idioma que ustedes están aprendiendo. Ok, entonces la tercera cosa es leer en altavoz o read out loud. Es bien importante leer en altavoz en mi opinión porque eso también va a ayudarles a desarrollar más vocabulario y por supuesto, pero también va a ayudarles a decir las palabras correctamente. Y si ustedes no saben una palabra, ustedes pueden buscar la palabra por internet y pueden escuchar a cómo suena la palabra en altavoz o lo que sea. Es muy fácil de hacer. Entonces, por eso yo digo que es muy importante leer en altavoz. Y también leyendo en altavoz va a ayudarles a tener como ese flow. Cuando un idioma, porque todos sabemos que cada idioma tiene su propio flow. El inglés tiene su propio flow. Cómo suena el idioma, cómo suena el idioma cuando una persona está hablándolo. Todos sabemos que el español tiene su propio flow. Entonces, leyendo en altavoz va a ayudarles a descubrir ese flow. porque las palabras ya están aquí en el libro. Entonces, la única cosa que ustedes necesitan hacer es leerlo. Ustedes no tengan que preocuparse por las palabras, por la gramática, nada de eso. Porque ya está escrita. O sea, las frases ya están escritas. Entonces, no tengan que preocuparse por eso. No tengan que, no. No tienen que preocuparse por eso. La, y que más. Yo tengo un papel aquí para que no me olvide las cosas que quiero contarles, pero ya se me olvidó. Entonces, es muy importante hablar con los nativos. Ya hablé de ese tema un par de veces, un millón de veces, de verdad. Es muy importante. Los nativos ya saben cómo anda el idioma que ustedes quieren aprender. Por eso es tan importante hablar con los nativos. Si ustedes no tienen amigos que son nativos o que crecieron hablando el idioma en casa o lo que sea. Gracias a Dios tenemos el internet hoy en día. Estamos en cuarentena. No podemos salir a janguillar con los amigos, lo que sea. Bueno, gracias a Dios que tenemos el internet. Entonces, ustedes pueden contactar, conectar, contactar. Ustedes pueden buscar amigos, amigos, en HelloTalk Tandem, idiomas para las lenguas. Es muy importante hablar con los nativos. Los nativos, como ya dije, ya les dije que los nativos ya saben cómo anda el idioma. Los nativos pueden corregirles en lo que ustedes dicen y todo eso, entonces, y toda esa cosita. Y la última cosa que yo tengo es que hay que ser realista con sus metas y también con sus como time constraints. Yo no sé, yo no, yo no, ¿cómo les digo time constraints? Sí, ahora mismo que yo hablo el español con fluidez, pero a veces no sé cómo decir algunas palabras. Time constraints como, no sé, hay que ser realista con sus metas. Pero también hay que tener cuidado cuando queremos poner, I don't know, yo no sé cómo les digo. Cuando decimos que queremos aprender a hablar un idioma con fluidez en 3 meses o 6 meses o lo que sea. ¿Para qué 3 meses? ¿Para qué? ¿3 meses por qué? ¿3 meses por qué? ¿6 meses por qué? No hay ninguna razón para hacer todo esto. Yo entiendo que si ustedes tienen un trabajo y es necesario aprender un idioma en 3 meses o que eso es bien diferente. Que sea realista con sus metas. Si ustedes acaban de empezar a aprender un idioma, por favor, no digan que ustedes quieren aprender a hablar el idioma con fluidez en 3 meses. Si es bien posible, pero hay que dedicar mucho tiempo para hacer esto. Y la mayoría de nosotros tenemos trabajo, tenemos la universidad, tenemos vida fuera de aprender idiomas. Entonces hay que ser realistas en sus metas. Por ejemplo, si ustedes están aprendiendo el inglés, o no el inglés, pero el español, disculpenme. Por ejemplo, si ustedes ya acabaron de estudiar o aprender el pretéreo y el imperfecto. Es bien importante. No es bien importante. Quizás un goal o una meta sería... Ok, lo siento que alguien estaba afuera y yo estaba mirando a esa persona, pero como ya aprendí el pretéreo y el imperfecto. Yo quiero usar el pretéreo y el imperfecto en mis conversaciones correctamente con un nativo. Esa es una meta. Una meta que es bien lograble, por ejemplo. Pero nada más que eso, quería decirles esas 5 cositas con ustedes para contarles. Que si es bien posible ganar confianza cuando les toca hablar español, o el inglés, o el japonés. No importa el idioma, que es bien posible. Sí, espero que a ustedes les guste el video. Y si a ustedes les gusta el video, por favor, dale un like y comenten abajo. Y no olviden de suscribirse a mi canal y los veré en mi próximo video.